Hola amores, ¿qué tal estáis? Estoy aquí con la tercera parte de la camiseta y espero que hoy la pueda acabar, a ver si no me enrollo mucho y me apuro y hoy ya la termino. Voy a cerrar el cuello, si os acordáis nos quedamos en que iba a cerrar los 17 puntos centrales del cuello o sea del escote que me los he marcado aquí y como tenía 157 puntos pues tengo que tener 70 a cada lado de este cierre pues hasta aquí como ya lo tengo marcado yo tengo 70 puntos ya he hecho las vueltas que tenía que tener aquí para que me faltaban las 34 vueltas que quedamos de alto descote bien, pues ahora aquí voy a cerrar los 17 puntos trabajo estos 2 y cierro 1 2 sin apretar mucho y 17 y ahora aquí a este lado pues me quedan 70 más o sea que voy a hacer esta vuelta hasta el final y la del revés aquí sigo haciendo el I-Core de la Sisa aquí sigo haciendo el I-Core de la Sisa paso los 3 sin tejer y ahora voy a hacer la vuelta del revés como veis solamente estoy trabajando a un lado ahora lo vamos a trabajar el otro y ahora decíamos que teníamos que cerrar 3 puntos pues esto es lo que voy a hacer 1 2 y 3 y ahora ya voy a trabajar todo este lado del escote según la secuencia que dije que haría que eran 2 veces 3 o sea que me faltará una de 3 1 de 2 y 10 de 1 que posiblemente pues los menguados de un punto lo que haga es que coja dos puntos juntos y ya está en el principio o sea que voy a hacer todos los menguados tal y como teníamos apuntado en el esquema en el otro vídeo y nos vemos que ya me quedarán solamente los puntos del hombro pues para cerrar el hombro esto ya pues es todo el tiempo lo mismo hacer la vuelta del revés y al principio de la vuelta pues cerrar en cada vuelta del derecho los que nos toquen seguir haciendo el I-Core de la Sisa si es que lo habéis hecho y si no pues el punto gobo el elástico lo que tengáis hasta cerrar todo ¿de acuerdo? pues ahora nos vemos bien pues ya hice los menguados de este lado y ahora voy a cerrar el hombro de esta misma manera que lo cerraré ahora es como he cerrado el de la espalda que lo único que hice fue cerrar los hombros y dejar los puntos del escote en espera o sea que la espalda pues no tiene más entonces como tenemos que empezar a cerrar por el lado de la sisa no por el del escote para que la forma sea así más alto en el escote que en la sisa pues voy a empezar por el lado del revés en este lado nos tocarán los menguados o sea los los menguados del escote por el revés y el hombro lo cerraremos por el derecho yo estoy aquí con agujas circulares todo el tiempo pero supongo que ya os he dicho que esto es tejido abierto tejido recto que lo podéis hacer con rectas perfectamente bien pues ahora decíamos que teníamos que cerrar que yo ya me lo he marcado aquí para no ir contando 17 17 y 18 pues nada cerramos aquí por el revés hay con incluido los 17 puntos es igual que cerrar por el derecho pero trabajamos los puntos al revés ya tengo estos 17 ahora sigo hasta el final toda esta vuelta la del derecho y cuando vuelva a la vuelta del revés volveré a cerrar 17 puntos o sea que cerramos igual que menguamos cada dos vueltas en la vuelta del revés vuelvo a cerrar 17 puntos ya está ahora solamente me quedan ya los 18 puntos que voy a cerrar cuando regrese por el revés o sea que haré esta vuelta del revés la del derecho y cerrar estos 18 puntos ya están todos cerrados ya podemos cortar el hilo porque esta parte ya está en la vuelta del revés esto es hasta aquí porque aquí hemos cerrado los 17 centrales que corresponden la mitad a cada lado y bueno así queda ahora que nos toca hacer exactamente lo mismo en el otro lado pero como os acabo de decir pues vamos a empezar los menguados por el revés añadimos aquí hilo y vamos a empezar los menguados por el revés y luego nos tocará cerrar el hombro por el derecho pero vamos a hacer exactamente lo mismo aquí empezamos por 3 y 3 y ahora pues haré la vuelta del revés la del derecho y en la del revés volver a hacer 3 luego 2 y las 10 veces 1 o sea exactamente lo mismo que he hecho en el otro lado o sea que yo voy a terminar este lado igual que he hecho este lo voy a coser voy a coser los hombros o albanar los hombros y los lados porque quiero ver cómo me queda descotado para saber qué tipo de remate le voy a hacer si le voy a tener que hacer uno que me cierre mucho otro que no cierre casi no sorpresa así que voy a hacer todo este lado igual y aprobarlo bien pues ya tengo los dos lados del escote iguales he cosido un hombro solamente uno podéis coser los dos y hacerlo con circulares pero yo ya que lo hemos hecho todo en agujas en tejido abierto pues voy a continuar igual para las que no os vayan las circulares pero vamos que ningún problema bueno los costados de momento solamente los he hilvanado para probar y como el escote está bien pues no necesito reducirlo ni ni apretarlo mucho o sea que voy a recoger los puntos con las mismas agujas si fuera hubiera quedado demasiado desbocado tal pues entonces hubiera utilizado unas agujas más pequeñas y ya está voy a levantar aquí puntos fijándome de no levantar pocos porque a veces lo que nos pasa y luego por eso los cuellos quedan como muy estrechos pues es que no cogemos suficientes puntos yo voy a coger uno en cada uno pero si por ejemplo veo que por los menguados si me tengo que ir una vuelta más abajo me voy no pasa nada veis aquí por ejemplo igual este no lo podría coger bien pero lo puedo coger de aquí el caso es no saltarme puntos porque si no es cuando luego nos faltan puntos veis desde aquí haría mucho agujero pues no pasa nada me voy al de abajo o sea a la el punto de más abajo y así los cojo todos no me salto ninguno en este caso si fuera cuestión de que se tuviera que reducir pues ningún problema pero si no es el caso que el cuello no va demasiado ancho pues intentamos cogerlos juntitos aparte de que no nos haga agujero pues veis aquí por ejemplo pues aquí me quedaría feo pero no pasa nada si cojo este de aquí que por dentro me quedará más gordón pero bueno no pasa absolutamente nada por donde tiene que quedar bien es por aquí y claro si no si si ves si cogiera este de aquí no me quedaría bien y si me fuera muy lejos me haría un escalón bueno pues entonces cojo este de aquí y así no me queda juntito y bien bueno pues así voy a ir cogiendo todos los puntos me he puesto una señal aquí en el centro porque tengo que procurar coger los mismos de este lado que de este o sea que voy a coger de esta forma voy a levantar todo alrededor del escote si alguno no me gusta pues lo quito y ya está pero esto hay que hacerlo con paciencia para que nos quede bien aquí están todos los puntos recogidos y tengo 49 puntos a cada lado entonces ahora estos de aquí que estaban en espera los voy a coger con esta aguja como si estáis con rectas pues es como si fuera la aguja izquierda los voy a pasar todos a la aguja para poder trabajar estos porque voy a trabajar de ida y vuelta mejor por aquí y ahora continuó trabajando estos del cuello de detrás pues como si los estuviera levantando en realidad no haría falta pero tengo que llegar hasta el otro extremo para dar la vuelta pues ahora voy a hacer tres vueltas de elástico de elástico uno y uno antes de cerrar un derecho y un revés y por el otro lado tal y como se presente yo creo que voy a hacer tres solamente tú puedes hacer las que quieras o ninguna pero yo voy a hacer tres porque así me situaré para cerrar en el lado derecho así que voy a ir volver y volver a ir y vemos cómo cerramos esto bueno pues esto ya está veis tres pasaditas que es muy poquito pero para una camiseta a mí ya me gusta y además ahora lo voy a cerrar con un nightcore que también me parece muy mono en estos jerseys de verano entonces lo que hacemos es montar los tres puntos esto ya lo hemos hecho en alguna ocasión pero lo voy a repetir porque no sé en qué vídeo fue exactamente montamos tres puntos en la aguja derecha y los pasamos a la aguja izquierda y para que los montamos en la derecha pues para que el hilo esté delante de estos tres puntos entonces tejemos 2 y el tercero lo cogemos junto con él de la camiseta y por detrás volvemos 1 2 y 3 que pasamos en la mujer izquierda trabajamos 2 2 y el tercero con el siguiente lo trabajamos junto por detrás para que esto nos quede encaradito volvemos pasamos los 3 3 trabajamos 2 y el tercero con el siguiente juntos cogidos por detrás este cierre es un poco más entretenido pero la verdad es que vale la pena pero vamos que si lo queréis cerrar normal o con un tubular o con lo que sea pues ningún problema incluso se le podría haber hecho un rematillo a ganchillo o sea que cada uno como más le guste pero esto es lo que tenemos que ir haciendo colocando estos tres puntos en la aguja izquierda para que el hilo nos venga desde el último y ahora 1 2 y el tercero con el siguiente juntos cogidos por detrás 4 y 4 y 4 y 4 y 5 y y así se va cerrando y va a quedar algo así que ahora todavía no se ve pero luego cuando lo tenga todo ya os lo enseñaré pero que queda muy mono para una camiseta de verano bueno y para un jersey de invierno también pero que a mí me gusta especialmente porque queda pequeñito no sube el escote y queda muy bien pulido luego yo esto lo coseré con la costura del hombro pero suponiendo que lo estáis haciendo en circular y esto luego lo tenéis que cerrar con la otra punta de la y con de la del final pues lo podéis hacer con con una costura invisible estos tres puntitos los que os quedarán vivos al final de la vuelta junto con estos y os pondré en la descripción el enlace al vídeo de la costura invisible por si lo queréis hacer sino pues lo juntéis como dios os de entender de la mejor manera posible y también os pondré el vídeo de cuatro formas de coser los tejidos para que elijáis la que más os guste para coser los hombros y las costuras yo voy a continuar cerrando aquí luego coseré el hombro y las costuras y me tocará lavarlo para bloquearlo un poco o darle un poquito de vapor y a veré yo os lo muestro aunque espero que ya lo habréis visto en las fotos del principio del vídeo sí pues nada voy a continuar yo y mi dedo así lesionado que me va un poco raro y y nada y yo os lo muestro es terminada así quedó bueno ya os he puesto las fotos al inicio y muchas me habéis preguntado cuánto y lo he necesitado pues no he llegado a gastar dos ovillos ya me ha sobrado bastante pero claro esto también depende mucho del hilo de la talla que haga hecho o sea esta es cortita creo que va a ser para natalia porque se la ha probado y la verdad es que le queda mejor que a mí naturalmente le gusta también aunque sea anchita y le va un poco más larga que a mí pero también le gusta o sea que ya veremos o la compartiremos o será para ella porque la luce mucho mejor espero que os sirva el tutorial y bueno y de esta camiseta pues saquéis cada una vuestro modelo vuestro estilo y vuestra personalidad en una palabra muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau